La señora madre, hermana e hijo del señor Abimael Prada González, quien perdiera la vida en forma violenta en una vereda del municipio de Ábrego, se acercaron a las instalaciones de Azucasa en Jorge para dar a conocer su inconformidad, porque esta muerte, según ellos, se encuentra en la impunidad. La situación es que a mi papá lo mataron el 9 de enero del año pasado, y esta es la fecha que no tenemos todavía, no se ha hecho justicia por la muerte de él. Y a toda vez viene a placer, y a placer la audiencia, el abogado, entonces queremos que se haga justicia, porque ¿qué vamos a esperar nosotros? Yo cada rato viniendo de Cúcuta a gastar plata, a perder tiempo, y a toda hora no, que no haya audiencia, a última hora que no, pues el inconveniente, a toda hora. Él se declaró culpable de la primera audiencia que se hizo, de imputación y todo, pero entonces ahí llevan el caso que no avanza, siempre ahí no se adelanta nada, siempre ahí que no, que a veces el fiscal, a veces el juez, a veces el abogado, que aplazan y aplazan las audiencias y no concretan nada. Los familiares del señor Abimael Prada González, muerto en enero del año anterior a sus 53 años de edad, han buscado ayuda para agilizar las audiencias. Con la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, y siempre, pues, que ellos están vigilando, pero nunca solucionan nada, siempre ahí, pues, el cuento de ellos es ese, que sí, que ellos están vigilando, pero no hay colaboración en el sentido que avance el caso. Según el joven de Ayber Prada, no le avisan con tiempo el aplazamiento de las audiencias, y por consiguiente, solo se entera cuando llega Ocaña, procedente de Cúcuta. ¡Gracias!